Me temo de que a mí no me podrás corregir, pues voy a comprobarlo, muy bien la mayúscula, las tildes, todas las grafías y el punto final, pero no cantes victoria, porque te sobra la preposición de delante de la conjunción que. Lo correcto es, me temo que a mí no me podrás corregir. Este es un error muy frecuente que se llama dequeísmo, que consiste en colocar la preposición de ante la conjunción que cuando ésta introduce una oración subordinada sustantiva complemento directo. Mira como toda esa oración la puedo sustituir por el pronombre personal lo, me lo temo, y también la puedo sustituir por el pronombre demostrativo eso o esto, me temo eso o me temo esto. También puedes preguntarle directamente al verbo que temo o que me temo, temo eso, y es incorrecto decir temo de eso. Todos estos pronombres, tanto el pronombre personal lo, como los pronombres demostrativos, actúan como complemento directo, y el complemento directo, como su nombre indica, se une directamente al verbo. No puede venir introducido por ninguna preposición, excepto la preposición a cuando se trata de personas. Y para que lo entiendas te pondré dos ejemplos. Quiero un libro. ¿Qué quiero? Un libro, complemento directo. Lo puedo sustituir por lo quiero o bien quiero eso. Por otro lado, quiero a Pepe. En este caso admite la preposición a porque Pepe es una persona. Y le pregunto al verbo ¿a quién quiero? A Pepe. Lo quiero. Y también está admitido el pronombre le para el masculino singular. Le quiero. Antes de terminar, te recuerdo que si quieres más contenido como este, dale like y sígueme. Pero además, guarda y comparte este vídeo porque te puede ser muy útil. En él puedes aprender en qué consiste el dequeísmo y los pronombres que pueden sustituir al complemento directo.